Compañeros, hoy a petición de algunos suscriptores vamos a explicar nuevamente el sistema JMBL el cual aquí tenemos varias brocas vamos a mostrárselas esta es una broca que dice que es de tres cuartos vean el filo, si se aprecia algo que deben de tener ustedes en cuenta es cuando terminen de afilarlas verificar la medida del gavilán, es importante que después de afilarla verifiquemos el tamaño de los gavilanes que nos queden, no importa la medida, lo que importa es que queden simétricos y sea la misma, esta es en tres cuartos aquí tenemos otra que dice que es siete octavos vean su filo vean sus gavilanes y aquí tenemos por último una de pulgada esta de pulgada vean el filo y también veamos los gavilanes debe ser muy aproximada la medida ahí está aquí ahí está ahí esta es una broca de pulgada afilada con el nuevo sistema acá tenemos otras brocas que esta es afilada con el sistema anterior si se aprecia incluso aquí se vea algunas ya despostilladitas mínimas de que se ha usado vean el aspecto que tiene con el sistema anterior cual era el sistema anterior donde afilaba horizontalmente así afilaba así afilaba así y ahora con el nuevo sistema afilamos aprovechando la plataforma esta es una broca que vamos a reafilar como les digo tenía el sistema anterior acá tenemos otra broca igualmente con el sistema anterior ahí se le ve en la esquinita un filo en diferente ángulo igualmente a las esquinas y acá tenemos otra que esta también está afiliada con el sistema anterior ya por aquí tiene una despostillada no sé si alcanzan a apreciarlo entonces ahorita vamos a afilar estas tres brocas con el nuevo sistema por allí nuestro amigo Jeremia Santiago está pidiendo una traducción al español del sistema vamos a tratar de traducírselo a ver si le entra la enseñanza a nuestro amigo distinguido estimado Jeremia Santiago de Querétaro vamos a afilar estas tres brocas y nuevamente voy a explicarlo por ahí voy a echar una foto para que vean la posición de la plataforma con relación al eje vertical y horizontal de la piedra una línea que si yo prolongo en esta forma en este plano es vertical en esta dirección hacia arriba pero la broca va a estar en horizontal en horizontal y el eje este eje va a ir también horizontal y en esta forma o sea lo ponemos en continuación del eje lo giramos cinco grados y empezamos a desbastar en esta forma de preferencia de izquierda a derecha de izquierda a derecha de izquierda a derecha cuatro veces al principio sin darle redondeo ya cuando vayamos a afinar el 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 filo después de las cuatro así así vamos a darle empezamos aquí y giramos para que agarre el redondeo que como les comenté en el video anterior no importa si es recto el destalonado o es curvo es igual de efectivo entonces comenzamos vamos a comenzar con el lado que ya está más mal entonces alineamos giro y empezamos el desplazamiento el otro lado igual seguimos igual aquí nuestro sensor de temperatura es nuestro dedo a un aceite tibio pero igualmente conviene enfriarla en agua aprecien el aspecto que va adquiriendo la cámara tarda en enfocar pero ahí va continuamos aquí apreciamos que aún le falta hasta que desaparezca lo que es esta este ligerito despostillado en este caso creo que hubiera sido más conveniente haber empezado destalonando la punta esta distancia creo que lo vamos a hacer mejor así este menos de un octavo vamos a trabajarlo horizontalmente ahí al escaloné la punta lo que yo considero que es lo que tiene aquí de esto entonces ahora iniciamos vamos a ver ahí va agarrando el filo y la forma continuamos damos vuelta ahí va que vaya desapareciendo lo que es la parte que estaba astillada ahí la esquina continuamos ahí vamos llegando ya al centro ahí se aprecia continuamos vamos aproximando vamos a dar el giro seguimos por el otro lado la cuarta vean como vamos aproximándonos al centro enfriamos y continuamos y y y y y y y Vean, falta poquito para que lleguemos al centro Continuamos Ya falta bien poquito Continuamos Ahorita es momento de verificar La medida Para ver cuál es el que va a ocupar más Ya para darle Toque final Lo verificamos Esta es la medida de un lado Y esta es la medida del otro Se ve que le falta a este Entonces a este vamos a darle Exclusivamente otra repasada Ya se la dimos Y verificamos la medida Aquí ahí anda De la orilla al centro Y aquí también ya Se puede decir que ya quedó afilada Nuestra broca De tres cuartos Entonces esta ya quedó afilada Ahorita afilamos brevemente Ya sin la ración Las dos siguientes A ver qué les parece Y ya sin la ración aprecie que con una pasada ya casi queda le falta aquí nomás en la esquinita de este gavilán y en este otro a ver si alcanzan a apreciar ahí se ve le damos de nuevo sigue ganándole muy poco aquí en esta parte veamos parece que ahí quedó apreciele ahorita la esquina y ahorita la otra esquina ahora la que sigue que también estaba afilada con el sistema anterior veamos vean poco a poco como va adquiriendo el nuevo ángulo veamos y y ahí va igualándose falta más en la orilla por ahí va ya adquiriendo su nuevo ángulo veamos y y aprecien aprecien le quedó le quedó una muy ligerita en la esquina pero igualmente ese filo es el filo anterior y funcionaba no tiene por qué dejar de funcionar a ver qué les parece y aprovechamos y aprovechamos para enviar un cordial saludo a los grupos de whatsapp aprende y comparte de don hoy y barra y unión de herreros hermanos de nuestro amigo el guasimo de puerto vallarta y por ahí un cordial saludo a mi muchacho jeremías santiago de querétaro que pedía que le tradujeran el video a ver si ahora si lo entiende que tengan una excelente tarde hasta luego